Gracias por ver el video. ¡Muevanse! 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 Uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo. ¡Muevanse! ¿Cuánto me dan? ¡Si les entrego a Jesús! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Tirty! ¡Silver Coins! Budas tomó las monedas y desde ese momento buscó la oportunidad de entregar a Dios. Preparación de la última cena. En el primer día de la fecha de Ander and Red, Peter, el discípulo, aprobó a Jesús y dijo, Máser, ¿dónde queríamos preparar para ti para comer el Pascua de Supper? Jesús le contestó. Vaya de la ciudad a la casa del hombre y dígale que la hora está cerca, que voy a su casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. La última cena. El discípulo entonces dijo a Jesús, como Él ha pedido, y prepararon el Pascua de Supper. When it was evening, he reclined at the table with the twelve. And while they were eating, he said, Amen, I say to you, one of you will betray me. Ellos se pusieron muy tristes y preguntaron. Maestro, ¿acaso seré yo? You have said it. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, Coman, este es mi cuerpo. Then he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink from it, all of you, for this is my blood of the new and everlasting covenant, which will be shared on behalf of many, for the forgiveness of sins. But I tell you, from now on I should not drink this fruit of the vine, until the day I drink with you in the kingdom of my Father. Judas, la hora está cerca, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas, la hora está cerca. Jesús denuncia que Pedro que lo negará Then after seeing a hymn They went out To the Mount of Lover Jesus said to them Amen I say to you This very night You will have Your faith in me shaken You strike the shepherd and the sheep of the flock Will be dispersed But I tell you I should go before you To Galilee Pedro le contesto Maestro Yo no te negare Jesus said to him Amen I say to you This very night Before the cock crows You will deny me three times Pedro le afirma Maestro aunque tenga que morir Yo no te negare And all the disciples Spoke like this No te negare No te negare No te negare No te negare La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Luego Jesús salió y según sus costumbres fue al monte de los olivos Los discípulos lo siguieron al llegar al lugar les dijo Oren para que no caigan en tentación He advanced a little Down to his knees In prayer saying My father My father If it is possible Let this come happen Yes Not as I will But as you will Luego apareció un ángel del cielo para darle fuerza En medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente Su sudor caía sobre la tierra como grandes gotas de sangre Cuando se levantó después de llorar fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos Vencido por la tristeza Testigos Testigos ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación Cuando se estaba hablando Judith, uno de los dos Arriba por un truco Por un gran cráter Con espelos y glas Que había venido a la chica Y los ancianos de la gente Por un gran cráter Judas Betrayer Betrayer Had arranged a sign What I am saying Ándale Te hagas patrás Aquel Al que yo bese Ese es Lo arrestan Judas se acercó a Jesús Y le dijo Salve, Rabir Any kiss Judas Would this kiss You betray the son of man? Ya, quítate tú Ándale, ya, ya, ya Árgate de aquí Ándale, ándale Entonces Le echaron la mano a Jesús O arrestaron Pero Simón Pedro sacó su espada Y le encontró A uno de los soldados Entonces Jesús Tomó la oreja Del soldado Y se la puso De nuevo Y le dice A Pedro Pedro Guarda tu espada En la oreja Y se la puso De nuevo Y se la puso En la oreja Y se la puso En la oreja Have you come out Against a robber With swords And gloves To cheat me Day after day I have teaching In the temple Area Yet You cannot arrest me But all this Has come to pass So the writing To the prophets May be fulfilled Todos los discípulos Dejaron a Jesús Y huyeron Juan El discípulo amado Fue a buscar a María La madre de Jesús Y desde ese momento María Sufrió en silencio Todo el suicidio De su hijo Vamos Camina Jesús Ante el Sanedrín Los que habían arrestado A Jesús Lo llevaron a casa De Caifás El sumo sacerdote Allí estaban reunidos Los maestros de la ley Y los ancianos Pedro le siguió De lejos Hasta el patio De la casa Del sumo sacerdote Entró Y se quedó sentado Con los guardias Del templo Para ver En que terminaba Todo aquello Los jefes De los sacerdotes Y toda la junta suprema Buscaba alguna prueba Falsa Para condenar A Jesús A muerte Pero como no Lo encontraron culpable A pesar de que Muchas personas Se presentaron Y lo acusaron Falsamente Finalmente Se presentaron Dos más Que afirmaron Este hombre dijo Yo puedo destruir El templo de Dios Y volver a reconstruirlo En tres días The high priest Rose And addressed Him Have you no answer What this man Testified against you Pero Jesús Se quedó callado El sumo sacerdote Dijo En el nombre de Dios Seated at the right hand Of the highest power And coming In the clouds of heaven Entonces El sumo sacerdote Se rasgó las vestiduras En señal de indignación Y dijo Las palabras de este hombre Son una blasfemia Contra Dios ¿Qué necesidad Tenemos de más testigos? Ustedes han escuchado Sus palabras Ofensivas Y blasfemas ¿Qué les parece? se they said in reply he deserves to die entonces le escupieron en la cara y lo golpearon otro le pegaron en la cara diciéndole tú que eres el mesías adivina quien te pegó Jesús llega a Jesús tres veces. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro, se quedó mirándolo y le dijo. Tú también eres uno de ellos. You're one of them. You're with Jesus of Nazareth. No, no, I don't know him. I don't know what you're talking about. Arrestelo. Este es uno de ellos. They're lying. I don't know him. You're one of them. You're in Galilee. No, no. Seguro que eres uno de ellos. Además eres Galileo. Arrestelo. Arrestelo. No, I don't know the man you speak up. Arrestelo. 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 Pretty good. Arrestelo. 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 You're Esp�cias gigantes. El rey de los judíos 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 A las autoridades El rey de los judíos 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 Suéltelo ¡Cárguense de los judíos ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Seguíme! ¡Ya lo van a matar! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Castíguenlo! ¡Váyan el trompo! ¡Váyan el trompo! ¡Váyan! ¡Váyan el trompo! ¡La plagiación de Jesús! ¡Los soldados del contador Llegaron a Jesús Al palacio de los judíos Asombrado de Tocas Alguien de Dios Luego de escucharnos de la honra En la verdad En la situación ¡Pérenle fuerte! ¡Vamos a ver si siento que eres rey! ¡Que eres rey! ¿Quién está tu rey? ¡Vamos! ¡Vamos a ver que eres rey! ¡Uno! 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 22, 30, 31, 32, 40, ya. Guántate. 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 A este rey le va a borrarlo. Vamos a ponerle su vestidura que debe de llevar un rey. Y como todo rey, tiene que llevar su corona. Ja, ja, ja. No, no, no. Espérate, espérate. Para que vinijas a su gente, le falta su centro. Toma. Salve rey de los judíos, viva rey de los judíos, donde esta tu dios? Maldito bastardo. Maldito bastardo. ¡Vamos! ¡Vamos! Maldito! ¡Adiós! Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grabadas en mi corazón. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grabadas en mi corazón. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grabadas en mi corazón.